¿Cuál es el país de origen de la raza Angus rojo? ¿Qué característica distingue al Angus rojo? ¿Para qué se cría principalmente el Angus rojo? ¿Cómo es el temperamento del Angus rojo? ¿Cuál es una ventaja de la carne Angus rojo? ¿Qué tipo de clima tolera mejor el Angus rojo? ¿Cuál es el peso promedio de un toro Angus rojo adulto? ¿Qué tan prolíficas son las vacas Angus rojo? ¿Qué distingue la carne del Angus rojo? ¿Qué tipo de cuernos tiene el Angus rojo? ¿Qué tamaño de orejas es común en el Angus rojo? ¿Cuál es la esperanza de vida promedio del Angus rojo? ¿Cuál es la principal característica del pelaje del Angus rojo? ¿Cuál es una ventaja de la piel del Angus rojo? ¿Cómo es el rendimiento del Angus rojo en condiciones de pastoreo? ¿Qué tipo de suelo prefieren los Angus rojo para pastar? ¿Qué ventaja tiene el Angus rojo en zonas de clima frío? ¿Cuál es el color típico del Angus rojo? ¿Qué distingue al Angus rojo en la industria cárnica? ¿Qué tipo de carne produce el Angus rojo? ¿Cómo es el crecimiento del Angus rojo en comparación con otras personas? ¿Qué tipo de manejo requiere el Angus rojo? ¿Qué influencia tiene el Angus rojo en la mejora genética de otras razas? ¿Cuál es una de las características más valoradas del Angus rojo? ¿Cómo es el nivel de estrés del Angus rojo en situaciones nuevas? ¿Qué es una característica genética que se busca mantener en el Angus rojo? ¿Cuál es la tasa de conversión alimenticia del Angus rojo? ¿Qué tan adaptable es el Angus rojo a diferentes climas? ¿Qué distingue al Angus rojo de otras razas en cuanto a manejo? ¿Cuál es la longitud aproximada de la vida reproductiva de las vacas Angus rojo? ¿Qué tipo de mercado prefiere la carne de Angus rojo? ¿Cuál es una de las razones principales para seleccionar Angus rojo en la cría de ganado? ¿Qué tipo de producción es ideal para los Angus rojo? ¿Qué tan prolíficas son las vacas Angus rojo en comparación con otras razas? ¿Qué tipo de pasto prefieren los Angus rojo? ¿Qué tipo de carne produce el Angus rojo? ¿Cuál es el rendimiento del Angus rojo en condiciones de alimentación restringida? ¿Cuál es la calidad de la carne del Angus rojo en comparación con otras razas? ¿Qué comportamiento es común en los toros Angus rojo? ¿Qué tamaño corporal tiene el Angus rojo? ¿Cuál es una característica física distintiva del Angus rojo? ¿Qué tipo de manejo requiere el Angus rojo en comparación con otras razas? ¿Cuál es el mercado principal para la carne Angus rojo? ¿Cómo es la respuesta inmunológica del Angus rojo frente a enfermedades comunes? ¿Qué tipo de estructura ósea tiene el Angus rojo? ¿Qué distingue la textura de la carne de Angus rojo? ¿Cuál es el nivel de eficiencia alimentaria del Angus rojo en comparación con otras razas? ¿Cuál es el nivel de fertilidad del Angus rojo? ¿Cómo es la ganancia de peso diaria promedio del Angus rojo? ¿Cuál es una razón común para cruzar Angus rojo con otras razas? ¿Cuál es la falta de protectingizaraciones intermediarias? ¿Cuál es la forma común para cruzar Angus rojo?」 ¿Cuál es la sin cientificidad? Gracias.